Ya, ahí va Ya nada queda Ah, perdón Me ha tocado cocinar el Yogi Nut Aquí está la receta No sé qué voy a hacer Hay que quemar esto Hay que meterlo en el ecuador Uy, no, no, no Cada uno va a hacer una receta en la estación Que le deciden A mí me tocó el shake Hacemos el licuado de chocolate, café y leche Hola, es Tefi Hola, es Tefi Hoy ya nos puede gastar Cáceres, café y café Acá le retigo En uno de plástico Casi incendiamos Casi incendiamos la cocina Oh, los primer vasos Rumba, rumba, rumba Por si acaso estén envenenados. Por mucho público se mueve. La primera obra de arte. Póngale un nombre. Por ejemplo de un ex novio. Ay no. Maní Loco. Maní Loco. Eso me suena a ex novio. A ver. Ya chicas. ¿Es el momento que prendan la cocina? Nos honora. La cocina en Guterano ya gana. Es que no podemos. Es que esa no es la cocina. Oye quiero saber que están haciendo acá chicas. Estamos haciendo tartaletas de Portobelo. Deliciosas tartaletas de Portobelo. Pero miren que belleza. Con eso no nos llama. Somos talentosos. Tomillo. Oye pero por aquí ha estado el talento. Somos talentosos. Claro aquí es el equipo de una chef y dos carichinos. Que no se mira la barata. Muy bien. Muy bien. Y la barata. Muy bien. Estamos haciendo lo mas rico. Empanadas Kit Kat. ¿Empanadas Kit Kat? Sí. ¿Y quién es Kit y quién es Kat? Yo soy Kat. ¡Déjate! ¡Jajaja! ¡A la decoración! ¡Oh, qué belleza! ¡Galletas! ¡Voy a ver! ¡Mashmellon! ¡Masimellon! 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 ¿De quién? ¡Nezca Chef! ¡Nezca Chef! ¡Ah, soy yo! ¡Me pongo roja! ¡Me pongo roja! ¡Me pongo roja! ¡Nunca nos han visitado el programa de la Gaby! ¡Estuve ocupada! ¡Se las debo! ¡Se las debo! ¿Qué está haciendo Gaby? Porque las quirúas no me daban permiso ¡Ah, ahorita estoy haciendo unas almendras! Porque va a ser el topping de las empanadas de KitKat Oye, ¿qué se siente cocinar al lado de un famoso como Arjona? ¡Oh! ¡Un olor! ¡Un olor! ¡Es más, quiero que me cante un poquito! De la de... Mi favorita es... ¡Mujeres! Ya, ahí va A ver ¡Ya nada queda... ¡Ah, perdón! Te comemos jugando desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que rompas unas noches y que tomas Nescafé ¡Excelente! ¡Excelente! Chicos... No tenemos que ir... ¿Qué cuesta jefa? Dígame jefa Tenemos que llevar los vasos a la congeladora ¡Inmediato jefa! ¡Y este guapetón ya se va a cantar! Yo me quedé con ganas de probar la empanada de KitKat de Gaby Rilla ¡Tenemos que hacer de nuevo otro día! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Viviendo! ¡Te amo! ¡Ya nada queda! ¡Excentos en tu show el día de hoy! ¡Una cantera por ti! ¡Ya! Lo que me perdí... Lo que me pago... Ahora si no pago... Me estaba llevando la tarjeta de visita de Nestlé porque quería venir a probar estas delicias todos los días Oye quiero que vean todos los regalos que nos dio Nescafé A ver que tenemos por acá... Una cajita Nescafé Por acá una tacita... Veo una... Unos packs de Nescafé también así... Gracias Nescafé... Por esa tremenda sorpresa... Así terminamos el video... Acá en Nestlé... ¡Chau chau! Si te gustó lo que viste suscríbete a nuestro canal ElMuySeñorTV Te invitamos a ser parte de esta gran familia...